Llegarán de su cumbre más alta De la magia y el metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del Libertador Suenen claras promedas de gloria Y levanten un himno rinfar Que da luz de la historia giganta La figura del gran capitán De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la cruz a la Ureles A su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra Por secreto designio de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande en la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A tu sombra la patria se agranda En virtud en el trabajo y en paz San Martín San Martín En tu nombre, hombre y tres De los pueblos del sur Asegure por siempre los rumbos De la patria que alumbra tu luz Música